¡Ey! ¿Qué onda gente? Aquí FanFoz, de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para El Morsa, NitsunRT, Ignacio Lumán, Mr. Dingo, Imokta, Juanma, Ulises y Omar Darío Moreira. Muchas gracias por ser miembros del canal. En el último capítulo comenzaron los exámenes de clasificación y Naruto está demostrando su gran química con los Pokémon, conociendo un montón de datos interesantes sobre ellos y logrando técnicamente vencer al líder de su aldea. Y bueno, creo que en el último capítulo quedó claro de qué forma va a convertirse Naruto en Okage. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Sakura Demon Alchemist, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 8. Kurenai estaba entre muchos sensei ansiosos por escuchar cómo les fue a los niños. Las puntuaciones escritas ya eran noticia, en realidad, solo tenían una prueba escrita real durante el examen Chunin. Había demasiadas variables para que Pokémon hiciera lo mismo. Y el hecho de que Naruto obtuviera la única puntuación perfecta fue noticia en los titulares. Todos los demás, excepto Iruka, quien notó que Naruto leía manuales de Pokémon durante sus lecciones de historia y nunca comentó al respecto. En serio, estaba muy orgulloso del mocoso por eso. Era algo de lo que podía presumir. Entonces, cuando los equipos comenzaron a salir, Iruka buscó a Naruto y su grupo por todas partes. Kurenai se unió a él. Kurenai, terminaron boquiabiertos cuando Naruto salió con una escolta del mismísimo Okage. Ja. Lo más divertido que he tenido en años. A este paso serás examinador del próximo grupo de idiotas. Se rió Sarutobi. Diste una buena pelea, para un anciano atrapado detrás de un escritorio todo el día. Se rió Naruto. No hay ramen para ti. Sarutobi se rió entre dientes. Oh hombre. Naruto, ¿por qué el Okage te está sacando? Te lo explicaré más tarde mientras comemos. Este mocoso puede lograr algo que nadie aún tiene que lograr. Inata salió luciendo bien, pero apenas había logrado un pase de los examinadores con su equipo. Sasuke fracasó por completo porque se había visto atrapado con un par de fans. Kiba salió quejándose como loco porque había pasado la mitad del tiempo discutiendo sobre el destino con Neji. No hace falta decir que Sasuke no iba a realizar el examen Chunin con su equipo simulado. De ninguna manera iba a lidiar con ambas fanáticas en el área 44 sin la supervisión de un adulto. Es muy posible que se abalanzaran sobre él. Iruka no fue el único que miró fijamente a los tres. Gai estaba dando muchas perroratas sobre la juventud de Leia a las que nadie le prestó atención. Cuando el Okage les contó como Naruto logró trabajar con su equipo para derrotar a Akuma, el sádico primeape del Okage que vivió para hacer llorar al hombre por completo. Cantidad de papeleo que generó al tratarlo. Shino incluso había aceptado unirse a ellos, ya que no todos los días podías almorzar con el Okage. Además, mientras no hiciera nada estúpido, casi tenía garantizada una posición Chunin. De cualquier manera, su clan estaría muy contento con él. Iruka todavía estaba en shock de que Naruto hubiera vencido al Okage, incluso si fue con la ayuda de su equipo. Akuma era muy, muy cruel, razón por la cual el Okage odiaba tener que usarlo. Bueno, eso y el papeleo. Querido Kami, el papeleo. Eso me recuerda. Atrapé una hembra de Axol mientras estábamos allí. Naruto, ¿qué Pokémon usaste contra Okage-sama? Preguntó Kulena y Kurama. No fue hasta que se cansó que saqué a Shifter, para entonces el viejo lo dejó. Ese mocoso es tortuoso, deshonesto, y el mejor maldito entrenador que he visto en años. La mayoría de los Shinobi nunca intentan experimentar con los movimientos Pokémon, y los que lo hacen son menospreciados. Si hubieras estado peleando conmigo directamente, sería ha sido una perra contra la que contraatacar. Somos increíbles en ese sentido. Dijo Naruto. De cualquier manera, el hecho de que me hayas vencido a través del trabajo en equipo y del Pokémon más débil de tu equipo, casi te otorga un chaleco Chunin. Sigue así y tal vez te envíe a otros exámenes de clasificación. ¿Qué insignias he ganado de todos modos? Kurenai-sensei dijo que son restos de los días anteriores al Shinobi, pero realmente no lo entendí. El Okage lo pensó. Bueno, obtuviste el único puntaje perfecto en lo escrito, lo que te valió la insignia de conocimiento. El verdadero, no el genérico que entregamos a aquellos que alcanzan un puntaje de 90. Accidentalmente descubriste sobre el sistema de teletransporte en el bosque, que la mayoría de la gente pasa por alto por alguna razón, por lo que eso te califica para la extremadamente rara insignia de ojo de halcón. Encontraste la única estación médica mucho antes de que nadie se enterara, por lo que ganas la insignia de alegría, y no, yo no tengo idea de por qué lo llaman así. Finalmente, me venciste a través del trabajo en equipo y la habilidad, por lo que obtuviste la insignia hoja. Considerándolo todo, es un currículum bastante impresionante para un nuevo genin. Tu clasificación te califica para comprar casi todas las especialidades. Pelotas en el pueblo, salvo algunas de las más difíciles de hacer. Shino se animó ante eso. Solo necesitaba aumentar su rango en 3 para poder comprar Netballos, lo que funcionó perfectamente con su equipo. A juzgar por el tono de locaje, lo había logrado gracias a Naruto. Y luego está el hecho de que cuanto más alto sea tu ranking, más te pagarán en misiones que involucran a Pokémon. En realidad, dijo Naruto, ¿por qué crees que la mayoría de los shinobi se molestan en presentarse a ese examen cuando la mitad de las veces llega el examen de avance? Las clasificaciones son más fáciles de tomar y garantizan que obtengas un aumento de sueldo. Tiene razón. La muerte es muy rara durante un ranking. Los exámenes de Chunin, es casi una garantía, comentó Iruka. Además, está el hecho de que la primera mitad es un examen escrito real con preguntas tan difíciles que a la mayoría de los hounin les resulta difícil responderlas, dijo Kurena y divertido. Oye, simplemente obtienen el rango Chunin después de vencer a locaje sin hacer nada estúpido. Puede divulgar un poco de información sobre un examen que no se vieron obligados a realizar. Ese examen de computadora fue fácil. La mitad de eso lo sabía porque leí libros de Pokémon en lugar de escuchar a Iruka-sensei. Dijo Naruto con orgullo. Lo sé, y la única razón por la que nunca me molesté en criticarte por ese hecho fue porque en realidad pasaste el tiempo leyendo constructivamente un libro de texto, dijo Iruka secamente, con una marca en su cabeza. Bueno, ya que las prácticas casi han terminado, déjame advertirte ahora que solo tienes una semana antes de que comiencen las batallas. Cuanto más llegues en el campo libre para todos, mayores serán las posibilidades de que obtengas la codiciada medalla de fuego. La mayoría de las personas que pasan la segunda ronda obtienen el genérico, que no sirve de mucho, dijo Sarutobi. No tenía muchas ganas de regresar a su oficina. Fue divertido mientras duro. Sarutobi encontró una sorprendente resistencia al hecho de que el grupo de Naruto hizo Chunin con la rara promoción de campo a través del examen de clasificación. Afortunadamente para el rubio, había tantas cámaras colocadas alrededor de las áreas de obstáculos que su ascenso estuvo garantizado una vez que los jefes de clan lo vieron trabajar con su equipo para vencer a Akuma con tácticas tan poco convencionales. Nadie con tanta habilidad debería convertirse en genin por el hecho de que el consejo civil lo odiaba. Sin embargo, esta era una aldea shinobi, y en una rara demostración del hecho de que no era una democracia como creía la mitad civil después de que Sarutobi siguiera cediendo a sus ridículas demandas, el ocaje se puso firme y dijo que la decisión era definitiva. Naruto, Lee y Shino se convertirían en Chunin una vez que los exámenes de clasificación finalmente terminaran. Escuché que venciste a locaje durante las prácticas, dijo Shibi. Le doy todo el crédito a Naruto. Él fue quien tuvo la idea de usar el tiro de cuerda de Kakuna de manera que Akuma quedara atrapado en una red de llamas. La ceja de Shibi se alzó. Naruto me hizo usar String Shot, luego Kurama le prendió fuego mientras estaba cerca de Akuma. Lee hizo que su macho pareciera usar tácticas de golpear y correr, debilitándolo aún más. Cuando finalmente llamó a Shifter, Akuma estaba tan agotado por las cuerdas ardientes que lo llamó Serilla, le informó Shino. Una estrategia impresionante. El ocaje nos mostró un video de tu batalla. Los vítores del joven Naruto parecen ser una fuerza de la naturaleza por la forma en que mantuvo a Machop y Bullpix en funcionamiento. Shino asintió con la cabeza. Naruto parece ser la persona que, a pesar de todas las probabilidades, tendrá éxito en tareas imposibles, e incluso cuando se demuestre que no se puede hacer, se levantará e intentará de nuevo hasta que se vea obligado a detenerse, dijo Shino. De hecho, tendremos que observar su crecimiento. Naruto se reunió con su equipo habitual y compararon sus capturas. Naruto tuvo el más impresionante, ya que capturó a la mujer Absol. Inata había añadido dos más a su equipo. Un Wurmple y una Chikorita. Sasuke había capturado un Oundour y un Gastly que encontró asustados a sus dos compañeros de equipo. No hace falta decir que se divertiría mucho con eso. No lo creo. No solo obtuviste el puntaje más alto en lo escrito, sino que también venciste a locaje y obtuviste la codiciada Insignia Oha, ¿cómo diablos lo lograste? Demandó Sasuke. Si bien el hecho de que Naruto hubiera capturado a la Absol era molesto, no era tan malo como el hecho de que había vencido a locaje. Diablos, la única razón por la que no estaba molesto por haber sido superado por Naruto es porque el rubio tuvo a Shifter durante años y lo había cuidado impecablemente. Tenía que haber aprendido algo durante ese tiempo. Todo se debe a que Shino estaba dispuesto a confiar en mí mientras yo tenía a Kurama fuera. Le hice atar el área a nuestro alrededor con Stringshot, y luego Kurama le prendió fuego. Le hizo que Sumachop atacara y corriera todo el tiempo. Te verías cuidado con él, Sumachop es realmente rápido. Sasuke asintió. Si bien el uso de Stringshot era un poco poco convencional, él sabía mejor que la mayoría que los ataques de elementos bug eran muy fáciles de incendiar. Los tipos fuego tenían una enorme ventaja elemental sobre los insectos. Aún así, ¿cómo diablos atrapaste a un primer ape como Akuma? El ocaje estaba demasiado ocupado riéndose del hecho de que Akuma tenía el trasero en llamas para ayudar mucho, se encogió de hombros Naruto. Sasuke y Jinata sudaron. Akuma era bien conocido por ser un dolor de cabeza, y el ocaje estaba demasiado ocupado para entrenar con él. Solo capturó el primer ape para poder tener una excusa decente para escapar de su oficina durante los exámenes de clasificación. Mientras conversaban, Aku se acercó detrás de ellos con un huevo extraño en sus manos. Oye, chico de hielo. ¿Qué pasa con el huevo? Preguntó Naruto. Como soy un nuevo criador, obtengo un huevo para probar mis habilidades. Puedo mantener al Pokémon dentro, pero tengo que empezar desde cero. Kori se encuentra actualmente en la zona de hielo en los campos de entrenamiento hasta que pueda unirme al criadores adecuadamente. Bueno, buena suerte. Si alguien puede manejar un nuevo Pokémon, eres tú. Dijo Naruto alegremente. Aku sonrió y se despidió con la mano. Parece estar divirtiéndose. Y sé que Sabusa se está divirtiendo porque de vez en cuando lo escucho gritar en la sala de interrogatorios con Anko cerca, dijo Naruto. Sus compañeros lo miraron y luego se miraron entre sí como diciendo es realmente tan tonto o nos está tomando el pelo. Ya era bien sabido que Sabusa tenía miedo a las serpientes por alguna razón, y a Anko le encantaba escuchar a la gente gritar. Era un milagro que no lo hubiera atacado todavía, aunque Aku estaba más que divertido con su acosador. 10-10. Había pasado una semana y Naruto se reunió nuevamente con Lee y Shino. Aunque las etapas de batalla fueron todas uno a uno, debían aparecer como un equipo. Shino parecía muy complacido hoy. Hola Shino, ¿por qué estás tan feliz? Gracias a nuestra actuación contra el Okage, mi clan me permitió entrar al área especial de nuestro complejo. Finalmente tengo un con B, y parece que parte de tu absurda suerte se me ha contagiado porque también capturé un Skeeter. Wow. ¿No es uno de los Pokémon más fuertes de tu complejo? Dijo Naruto. Sí, aunque tengo curiosidad por saber cómo supiste eso. Creo que lo mencionaste una vez en clase como un ejemplo de tipos de errores, dijo Naruto. La ceja de Shino se alzó. ¿Se acordó de eso? Ese ejemplo lo había dado en su segundo año en la academia. Gai-sensei me llevó a los campos de lucha, así que ahora tengo un tiro de joven. Dijo Lee sonriendo. Si alguna vez existiera una versión Pokémon tuya, sería esa, dijo Naruto sabiamente. Shino asintió. Naruto chasqueó los dedos, recordando algo importante. Bueno, ya que ustedes me dejaron conocer sus nuevos Pokémon, les mostraré el mío. Naruto, sabemos que capturaste a Absol y no eres de los que muestran nuevos Pokémon sin entrenarlos primero, dijo Shino. No, todavía tengo a Kiseki. Sal, Advil. En lugar del pato amarillo que habían visto miles de veces antes, ahora había un Pokémon azul parecido a un Kappa con una joya roja y un pico ligeramente puntiagudo. Advil evolucionó ayer durante el entrenamiento. Ya no necesita el alivio de la confusión. Naruto fue el único entrenador que superó la enfermedad de confusión natural de Siduc que obstaculizaba su capacidad psíquica a través de remedios a base de hierbas. Como resultado, Advil era uno de los Siduc mejor entrenados, bueno, ahora Golduc, en todo el pueblo. No hizo daño que Naruto tuviera la costumbre de encontrar piedras eternas, las rocas naturales que impedían que ocurriera la evolución, por todas partes. Así ganaba la mayor parte de su dinero, coleccionándolos y vendiéndolos en tiendas Pokémon. La mayoría de las rocas evolutivas vinieron de Igua. Era raro encontrar uno fuera de la tierra de la tierra. Bueno, excepto Filestone, que era un elemento básico del negocio de exportación de Konoha. Todas las aldeas principales exportaron sus propias rocas. Misu tenía piedras de agua, Kumo tenía piedras de relámpago, Tsuna tenía piedras de amanecer, pero Igua exportó la mayor cantidad de piedras de Dusk, Ever y otras. Me alegra ver que la noticia de que estás recibiendo la piedra hoja no se te subió a la cabeza, Naruto, dijo una voz desde atrás. Iruka-sensei. Hola Naruto, Advil, dijo Iruka, tratando de no reírse. En realidad, solo a Naruto se le ocurriría un nombre como Advil para un Siduc. N-A o alguien que usa Advil y Tile no lo suficiente como para obtenerlo a granel, malditos dolores de cabeza. Hola, Iruka-sensei, dijo Shino neutralmente. Hola Shino. Supongo que tu clan estaba satisfecho con el hecho de que obtuviste una insignia hoja. Efectivamente. Mi padre quedó tan impresionado que me permitió entrar a las áreas especiales durante una hora. Ahora tengo un Pokémon que hará que mi colmena sea más eficiente, dijo Shino. Bueno, felicidades. La tonta suerte de Naruto y la extraña habilidad de recoger que parece haber obtenido de Shifter tuvo que contagiarse a alguien eventualmente. ¿Naruto sabe recoger? Preguntó Shino. Esa es la única explicación de cómo sigue encontrando piedras eternas y piedras de fuego mientras camina, dijo Iruka crípticamente. Shino y Le miraron a Naruto. ¿Qué? ¿Es mi culpa que la gente siga tirando esas malditas cosas? Dijo a la defensiva. Naruto, la gente no deja caer piedras de fuego y piedras eternas con tanta frecuencia. En todo caso, las usan si tienen la oportunidad, dijo Iruka con cuidado. Si sigue encontrando piedras de fuego, entonces ¿por qué Kurama sigue siendo un Bullpix? Preguntó Kiba, quien escuchó el comentario. No quería que evolucionara antes de que alcanzara el nivel 25, y recientemente alcanzó el nivel 20, dijo Naruto simplemente. Iruka se dio unas palmaditas en la cabeza para pensar de forma inteligente. Bueno, diviértete y recuerda, no todo se trata de ganar. Si tu equipo no puede con un oponente, entonces perderé siempre una opción. Capítulo 9. Anko saltó a una plataforma construida para el locutor. Dado que el examen de Chunin no iba a comenzar hasta que terminaran los exámenes de clasificación, ella había pedido ser la locutora del examen de batalla. Hola Konoha. Bienvenido a la prueba de batalla del examen de clasificación bianual. Cada shinobi luchará entre sí en un intento por ganar la codiciada medalla de fuego. Cada entrenador tiene tres tiros para ganarse el derecho a desafiar a un Hounin. Solo porque tú perder una vez no significa que estén fuera del juego. Recuerden amigos, si no pueden pasar de la segunda ronda, no obtendrán una, a menos que su batalla haya sido realmente, realmente impresionante. Dijo Anko alegremente. Su Dragonair estaba alrededor de su cuerpo como una serpiente. Detrás de ella había una pantalla que aparecía con los entrenadores en un diseño estilo torneo. Cada entrenador o guardabosques ha demostrado ser digno del torneo que consiste en el examen de batalla. ¿Quién ganará el trofeo y la medalla de fuego? ¿Quién será enviado con el rabo entre las piernas? Averigüemos. Para nuestros primeros partidos, tenemos a Yuga Inata contra Temari. Tenten contra Uzumaki Naruto. Gaara contra Rogle. Inusuka Kiba contra Yuga Neji. Kankuro contra Aburame Shino. Akimichi Chouji contra Narashikamaru. Y eso es solo el calentamiento, amigos. Nuestros segundos combates deberían ser igual de emocionantes. Lamentablemente, había demasiados equipos para pelear a la vez, por lo que tuvimos que dividir los enfrentamientos a la mitad. Una vez que estos niños hayan terminado, tomaremos un descanso y sacaremos el siguiente conjunto de enfrentamientos. Uno a uno los niños salieron. Cada conjunto tenía tres Pokémon de sus equipos listos para luchar. Si no tenían tres, bueno, ese era su problema. Toda el área del bosque fue creada principalmente para que los Genin pudieran sumarse a sus equipos. Naruto esperó a que Tenten sacara su Pokémon y ella sonrió ante su amabilidad. A su alrededor, los Genin estaban preparando a sus Pokémon para luchar como los entrenadores de antaño. Gaara tenía su Larvitar, Inata tenía a Ryolu, Shino tenía su nuevo Skeeter, Lee tenía su Machop. Neji sacó su Sneasel, Temari tenía un Dunsparce, Kankuro tenía un Shuppet, Kiba tenía su Grublite, Chouji tenía un Graveler y Shikamaru tenía su cadabra listo para luchar. Vaya Skorupi. Gritó Tenten sonriendo. Naruto parpadeó. Por lo que sabía de Tenten, ella debería tener debilidad por los tipos de acero. Eso fue lo que asumió gracias a lo que dijo Lee. ¿Un tipo insecto, en serio? Nadie espera el error, dijo Tenten sonriendo. Bueno, en ese caso, ve a buscar a Advil. Gritó Naruto. Pato de oro. ¿Advil, en serio? Dijo Tenten. Siduc siempre tiene dolor de cabeza. Así que lo llamo Advil porque eso los elimina. Lindo. Pero tu pequeño amigo Kappa no aguantará un golpe de mi Scorpio. Y me llamas Cliché. Muérdeme, chico zorro. Scorpio, picadura venenosa. Skorupi. Gritó el Pokémon venenoso, disparando dardos de veneno a Advil. Advil, psíquico. Los ojos del pato brillaron de un azul brillante y los dardos se detuvieron donde estaban. Ahora usa Hidropump. Oro. Una fuerte corriente de agua cayó sobre Scorpio. El Pokémon Scorpion evitó por poco la explosión. Veneno cruzado. Reflejar. Advil gritó cuando lo golpeó el veneno. A su alrededor se oían los gritos del estadio, el sonido de la batalla. Pero nada de eso le importaba. Todo lo que podía ver era a su oponente aquí y ahora. Advil, rayo de hielo. ¿Qué? Dijo Tenten en shock. Pato de oro. La explosión de hielo fue incluso más impresionante que la hidrobomba. Scorpio quedó congelado de un solo golpe. Y parece que tenemos el primer knockout. Naruto Uzumaki ha congelado a su oponente. Como cualquier entrenador sabe, los Pokémon congelados se consideran automáticamente eliminados a menos que tengas una curación de hielo. La entrenadora Tenten curará a sus Pokémon o cambiará. Scorpio, regresa. Ve, Majinata. Escarmoria. Gritó el Pokémon pájaro de acero. Y parece que Tenten había optado por cambiar sus Pokémon. Dijo Anko alegremente. Ella se estaba divirtiendo. De repente su atención se centró en la pelirroja. Oh oh. Y parece que tenemos otro knockout. Y. ¿Qué es esto? Parece que el Pokémon de rojo está evolucionando. Dijo Anko. Pupitar. Gritó Chomper. Ahora tenía aproximadamente el tamaño de Gaara. A su alrededor, el estadio rugía de aprobación. La mayoría de los civiles no vieron evolucionar a un Pokémon en público. Vaya cambiador. Gritó Naruto. Advil regresó a su Seal Ball cuando Shifter apareció en el campo de batalla. Y parece que Naruto había llamado a su Pokémon más fuerte. Para aquellos que no están por aquí, Shifter es un EV bastante inusual. Pero, ¿por qué debería explicarlo cuando pueden descubrirlo por sí mismos? Dijo Anko felizmente. Shifter, usa Flash para cegar a su Skarmori. Dijo Naruto. Shifter inmediatamente cambió a su forma preferida. Espeón. Un destello de luz cegadora golpeó al pájaro de acero. Gritó de sorpresa mientras parpadeaba rápidamente. ¿Qué? Najinata, ala de acero. Skar. Las alas de Najinata se volvieron blancas y fue a matar. Shifter evitó por poco el ataque. Cambia formas, rayo de hielo. Glaceón. Shifter intentó golpear a Najinata, pero falló. Shifter, Sumi Day. Cieguelo de nuevo. Espeón. De repente el sol empezó a brillar intensamente. Era como mediodía, aunque eran casi las 10 de la mañana. Ahora, rayo solar. Leafeón. La explosión del rayo solar golpeó de lleno a Najinata. El escarmor y vaciló, pero siguió volando. Y ahí lo tenemos amigos. El compañero de Naruto, Shifter. ¿Quién sabe en cuántas evolutions puede convertirse? Una cosa que sí sabemos es que nunca debes subestimar a este astuto canino. Dijo Anko sonriendo. La multitud se estaba volviendo loca con las transformaciones de Shifter. La atención de Anko de repente se centró en Kankuro. Y tenemos otro knockout. Shifter, Semilla de Sanguijuela. Shifter escupió semillas por toda Najinata. Las enredaderas que crecieron sin pausa enredaron al Pokémon y provocaron que se estrellara con fuerza. Dejó escapar un grito débil antes de quedar inconsciente. Tenten grunó. Najinata, regresa. Tenten solo tiene un Pokémon disponible para sus padres. ¿Qué desatará ahora? Dijo Anko. Tenten le dio a Naruto una mirada amarga. Ella lo había subestimado, eso era obvio. Y estaba claro que él centraba tanta atención en su equipo Pokémon como en su propio entrenamiento, algo que no era cierto para ella. Solo quedaba un Pokémon en su equipo. Ve a buscarlos, tanto. Dijo Tenten. Pikachu. Anko silbó impresionada. Aquí hay un Pokémon que no hemos visto en mucho tiempo. Amigos. La mayoría de la gente subestima al Pikachu común, pero no deberían juzgar a un ratón por su grito. Una reunión de estos pequeños roedores puede causar una tormenta. Tanto, cola de hierro. Pika. Cambiador, psíquico. Gritó Naruto presa del pánico. Espeón. Tanto evitó el ataque y le dio un golpe sólido a Shifter. Y finalmente vemos un buen golpe contra este astuto Pokémon. Ve. Shifter, aguanta. Hemos tenido golpes peores y lo sabes. Ve. Dijo Shifter, parándose erguido y sacudiéndose el golpe. Shifter, usa Night Slash. Breon. Shifter intentó darle un golpe al Pikachu, pero falló por completo. Naruto no se inmutó. Shifter, placaje nocturno. Un Breon. Shifter dejó escapar una ráfaga de energía oscura, que lo cubrió mientras cargaba hacia el Pikachu. Tanto, volt tackle. Un choque de amarillo relámpago y negro medianoche chocó. Era como si el flash amarillo chocara contra la infame técnica del rayo negro. La multitud se estaba volviendo loca. Cuando el humo se disitó, Shifter estaba en su forma de ebé, sacudiendo la cabeza tratando de aclarar sus pensamientos ya que había recibido un buen golpe en la cabeza. Tanto, el valiente Pikachu de Tenten, estaba temblando por el impacto. ¿Veremos un knockout o estos valientes Pokémon continuarán? Preguntó Anko. Todos habían estado viendo el partido de Naruto más que el resto. Sobre todo porque era muy interesante, con la forma en que Shifter seguía cambiando de forma. Tanto lanzó un grito y se sacudió. Dejó de temblar y se preparó para la siguiente orden de Tenten. ¿Tanto, estás bien? Preguntó Tenten. Pika. Shifter, ¿estás listo para el próximo? Preguntó Naruto. Ve. Tanto, trueno. Shifter, usa Aurora Beam. Un rayo se encontró con un rayo de hielo de los colores del arco iris en un choque de poder. Los dos ataques fueron tan fuertes que literalmente empezó a nevar brevemente en el estadio, y al público le encantó. Naruto estaba sonriendo, ya que era la primera vez que peleaban de verdad. Shifter seguía entrando y saliendo del rayo de Pikachu, moviéndose como si estuviera pasando de moda. Shifter tenía más resistencia que la mayoría de los Pokémon, excepto aquellos que entrenaron con Gai. Su HP estaba por las nubes, y años de trabajo con Naruto afinaron sus ataques hasta el punto en que operaba con el mínimo de su energía. Donde Naruto carecía de inteligencia, Shifter lo compensaba con creces. La astucia de su mejor amigo y socio estaba más allá de lo que la mayoría de E.B.E. podría siquiera soñar. Si tuviera la oportunidad, Shifter podría convertirse fácilmente en un Pokémon de leyenda. Ya era muy conocido en la comunidad de E.B.E. Shifter patinó hasta detenerse junto a Naruto. Shifter, amigo, creo que deberíamos hacer todo lo posible con Tenten. Nada demasiado dañino, porque no queremos lastimarla ni a ella ni a tanto, pero queremos ser llamativos, dijo Naruto. Él, actualmente, espeón miró a su compañero. Sabía que Naruto tenía razón. No se trataba de ganar o perder. Al igual que la ronda final de los exámenes Chunin, se trataba de destellos y deslumbramientos. Se trataba de montar un espectáculo para los civiles que les hiciera recordar sus nombres durante mucho tiempo después de que todo estuviera dicho y hecho. Se trataba de ser el mayor sabueso de la gloria. ¿Qué tienes en mente? Naruto sonrió. Vamos a montar un espectáculo. De repente el tono cambió y tanto rápidamente comió una valla para recuperar la salud. Tenten usó algunas pociones y éteres para restaurar sus estadísticas. Esta fue una ronda de todo o nada. Si Naruto eliminaba a tanto, ya estaba terminada. Todavía le quedaba un Pokémon y ya había eliminado dos de los suyos. ¿Listo Shifter? Blitzard y luego Ikki Win. Glaceon. La temperatura de Inokuni era lo más cercana a la tropical que se podía conseguir sin sentirse abrumado por ella. Incluso las noches eran bastante templadas, especialmente en Konoha. Todo eso cambió en un instante, cuando el ataque de Blitzard entró en vigor. La temperatura cayó casi por debajo de cero en un instante, mientras el viento helado la arrastraba en deslumbrantes remolinos de hielo y nieve. Shifter inclinó su Ikki Win de manera que se convirtió en un tornado de hielo, nieve y agua-nieve. Tanto intentó mantenerse firme, pero rápidamente fue arrastrado por el torbellino de aire frío. Tanto. Gritó Penten. Sabía que él no podría aterrizar fácilmente con tanto frío. Cambiador psíquico. Gritó Naruto. Después de todo, no quería que el pequeño ratón resultara herido. Shifter cambió de Glaceon a Espeón tan rápido que le daría un latiga a su adicto. Todo su cuerpo brilló cuando atrapó al Pikachu semicongelado. Chu, dijo tanto con dolor. Tanto. Gritó Penten. Naruto llegó primero, sacando algo de su bolso lateral. Rápidamente lo roció sobre el pequeño ratón. Pika. Dijo tanto. Parpadeó y se sacudió el hielo. Rápidamente se acercó a Penten. Gracias Kami, estás bien. Dijo Penten. Ejejeje, perdón por exagerar Penten-san. Dijo Naruto. Gracias por atraparlo y cularlo, Naruto-san, dijo Penten. Fue entonces cuando se molestaron en notar el rugido de la multitud. Estaban tan atrapados en la batalla que habían olvidado que se trataba de un evento en vivo. Hablando de una manera increíble de concluir una batalla. Eso hizo que le sirviera la sangre como a la mía. El ganador de los primeros combates preliminares es Chouji Aki-michi. Gaara del desierto. Temari del desierto. Shino Aburame. Kiba Inusuka. Ang Naruto Uzumaki. Demosles un aplauso. Dijo Anko alegremente. La multitud, que más o menos había mantenido sus ojos en Naruto excepto en algunas raras ocasiones, se volvió absolutamente loca y le dio al gen en una gran ovación por las batallas. Para la mayoría de los civiles, la pelea entre Naruto y Tenten fue lo más cercano que jamás llegarían a la pelea real entre Shinobi. Tenten se sintió aliviada de que todos sus Pokémon recibieran rápidamente un certificado de buena salud por parte de los criadores. La rápida curación de tanto por parte de Naruto lo había salvado de una desagradable quemadura por congelación y una caída. Oye Naruto-san, ¿cómo cambia Shifter su forma de esa manera? Pensé que la evolución era permanente. Cuando lo encontré por primera vez, supe que lo habían experimentado poco después de que naciera. No sé qué le hicieron ni por qué, pero el resultado final es que puede tomar casi cualquier forma de la línea evolutiva de los de su clase, excepto fuego, agua y rayo. Puede cambiar entre cualquiera de los otros como si nada, pero esos tres están fuera de su alcance. Realmente no me molesta porque tengo otros para tomar el relevo. ¿A cuántos puede cambiarse? 5. Oscuro, tierra, psíquico, hielo y hierba. 5. 6 si cuentas su forma normal. Tenten le dio una mirada extraña. ¿Cómo te gustaría agregar el número 7? Tenten fue a una computadora y cambió a Scorpio por otro Pokémon que Naruto nunca había visto antes. Era claramente del tipo acero y casi parecía un EVE. Pero nunca antes había oído hablar de eso. Conoce a Adamanteon. Creo que es un Evelution pero nunca pudimos confirmarlo. Voy a llamar a Adamanteon a la evolución de acero de EVE por el material legendario Adamantita. Está en la misma clase que Mitril. Shifter se enfrentó cara a cara con algún que otro Pokémon. Eran diferentes tonos de gris y tenían una bola con púas por cola. Casi parecía un robot con sus ojos rojos y un cuerno pequeño en la punta de la nariz. Tenía varias franjas a lo largo de su cuerpo como una armadura. Una sacudida se produjo entre Shifter y el extraño Pokémon y el EVE parpadeó. Trató de convertirse en su forma de acero e inmediatamente cambió a casi una copia del que tenía delante. El nuevo Pokémon ladró sorprendido pero se recuperó fácilmente. Bueno, eso lo confirma. Adamanteon es una EVE Lupión. ¿Seguro? Shifter solo puede tomar la forma de uno de los caminos evolutivos, y la única forma de acceder a los demás es entrando en contacto directo con otro elemento. Hasta ahora solo ha ganado su terreno gracias a un seteón que Gaara tenía en su calabaza. Bueno, al menos finalmente sé qué diablos es ella. ¿No es genial, Adi? Preguntó Tenten. Ada. Ladró el EVE Lupión. Adi saltó a los brazos de Tenten, disfrutando de la atención que le estaba brindando. Tenten rara vez la sacaba de las áreas de entrenamiento. Dos horas más tarde terminaron los segundos partidos preliminares. Naruto prácticamente estaba rebotando en su asiento para su próximo partido. Capítulo 10. Aquí están los Pokémon del equipo de Naruto según tus peticiones. Palanca de cambios. Especie. EVE macho. Tipo. Normal por defecto, pero cambia cuando lo hace. Nivel. 33. Movimientos. Debido a la manipulación genética y los extraños ejercicios que inventa su compañero, sus movimientos no son fáciles de adivinar de antemano. Como tal, este lugar se deja en blanco. Habilidad. La que se adapte a la situación del momento. Ibuprofeno. Ávil. Especie. Goldug macho. Tipo. Agua barra psíquico. Nivel. 29. Movimientos. Psíquico. Sibeam. Confusión. Hidropump. Isebeam. Bublebeam. Rain Dance. Doubleteam. Buttergun. Buble. Reflect. Habilidad. Nado rápido. Kurama. Especie. Bullpix macho. Tipo. Fuego. Nivel. 23. Movimientos. Explosión de fuego. Lanza llamas. Ascua. Mordisco. Equipo doble. Placaje. Cortina de humo. Día soleado. Veloz. Rueda de llamas. Placaje de llamas. Habilidad. Recoger. Kiseki. Especie. Absol hembra. Nivel. 30. Movimientos. Debido a que es tan nueva, Naruto aún no tiene idea de sus movimientos. Habilidad. Aún tiene que aprender su habilidad. En cuanto a por qué no hay ningún Pokémon raro o legendario en ninguno de los capítulos, es porque aún es bastante temprano. Naruto eventualmente se encontrará con su Ikune, Lugia y Celebi, te lo puedo garantizar. Ahora, a la historia. Naruto ganó sus siguientes dos combates, aunque en el tercero tuvo que invocar a los tres Pokémon que tenía permitido usar. Debido a que se trataba de un examen de clasificación, no se le permitió evolucionar a Kurama hasta que terminaron las batallas, a pesar de que el Bullpix había alcanzado recientemente el nivel 27. Su único compañero del huevo había estado esperando la evolución tanto como Naruto, aunque todos a quienes mencionó esto estuvieron de acuerdo en que apresurar las cosas era muy... malo. Idea. Naruto había leído una historia de cómo un Pikachu derrotó a su forma evolucionada y de mayor nivel simplemente porque usó velocidad contra el Raichu. Así que sometió a Kurama al mismo entrenamiento que Shifter recibió hace tantos años. Kurama estaba aproximadamente en el mismo nivel que Shifter en ese momento, pero nunca podría igualar al primer compañero Pokémon de Naruto. Fue un equipo cansado el que finalmente se ganó el derecho de desafiar a un Hounin. Si venciera a su oponente final, ganaría fácilmente la medalla de fuego. Ya calificó para el genérico. Su oponente, era Kakashi Ataque. El hombre más vago que Naruto había conocido fuera del clan Nara. Naruto sacó a Kurama primero. Su Bulpix necesitaba más X para subir de nivel a 30. Kakashi hizo su habitual sonrisa y sacó un Mintiena. Al final, Naruto recordó a Kurama antes de que Kakashi lo lastimara demasiado, ya estaba sintiendo los efectos de dos batallas seguidas, y envió a Advil. El primer Pokémon de Kakashi fue derrotado fácilmente, el segundo, no tanto. A Naruto le sorprendió saber que Kakashi tenía un Holteon en su equipo. Más aún cuando vio la velocidad absurda que tenía la cosa. Más tarde se enteró de que se lo había dado su Sensei y que Kakashi lo había desarrollado en honor al hombre. Pero una versión Pokémon de Jejo Flash fue algo que Naruto disfrutó bastante. Sin embargo, observar lo que sucedió cuando puso a Shifter en el Holteon, no tanto. El Holteon, ya cansado por el rayo de hielo de Advil, estaba de mal humor. Le gruñó a Shifter como si quisiera dispararle un Spicke Cannon. A Naruto no le gustó nada la mirada. El Holteon apenas escuchó las órdenes de Kakashi, a menudo lanzando ataques sin su orden. Era casi tan malo como Akuma, solo que esta vez a su oponente realmente le importaba si le prendían fuego a su compañero. De repente, Shifter adoptó su nueva forma de acero, que aún no había usado, y, por orden de Naruto, lanzó una cola de hierro al Holteon. El Pokémon amarillo y blanco se levantó, pero Naruto tragó saliva cuando vio la mirada en sus ojos. Había pasado de estar enojado a estar francamente enojado. Kakashi en realidad parecía preocupado por eso. No, Shifter, por otro lado, parecía irritado. No era así como se suponía que debía comportarse un Evere. Entonces hizo algo que hizo que Naruto se preguntara por qué no pensaba en sí mismo. Mordió al Holteon con bastante fuerza en la pierna y le rompió un hueso. No notó la chispa que se interpuso entre él y el tipo eléctrico. La misma chispa que se interponía entre él y cualquier Evelution que encontrara por primera vez. Kakashi inmediatamente sacó su Holteon, a quien llamó Minato en honor a su maestro, y tiró el último. Uno un dom llamado Higoku. Naruto había hecho un esfuerzo simbólico para reducir el HP de Higoku antes de perderlo. Podía ver fácilmente que Shifter no era capaz de derrotar al tipo fuego barra oscuro, y no veía ninguna razón para arriesgar la salud de Shifter en un simple examen de clasificación. Tendría otras posibilidades de conseguir la medalla de fuego. Kakashi aplaudió su sentido común. Lo mismo hizo el Okage y la mayoría de las fuerzas Shinobi, quienes en realidad veían a sus Pokémon como algo más que mascotas. Anko esperó en el salón, tomando un trago profundo de agua helada para calmar su garganta. Ser el locutor del examen final de clasificación fue divertido, pero un infierno para la garganta. Fue por eso que a Ayate nunca se le permitió hacerlo, ya que sus pulmones estaban muy mal. Finalmente, el Okage llegó con la lista de personas para ganar una medalla de fuego, ya fuera la estándar o la verdadera. Ella disfrutó de su descanso de 10 minutos antes de agarrar el micrófono, tomó a Seiryu, su Dragonite. Lo nombró en honor al Dios del Este, y caminó hacia el escenario que estaba lo suficientemente alto para evitar ser golpeado por ataques, y eso fue antes de que la barrera entrara en vigor. Tenían una barrera especial para proteger al locutor, ya que a veces los entrenadores y guardabosques pensaban que era divertido apuntar a algunos, cuando los locutores los molestaban con comentarios sarcásticos. Sarutobi a veces decía que tenían que desarrollarlo para personas como Anko en mente. Perdón por la demora amigos. Sin embargo, aquí están los resultados. Aquellos que han ganado la codiciada medalla Truefire son, Gaara no Tsubaku. Temari no Tsubaku. Imata Yuga. Y. Naruto Uzumaki. Los nombres de aquellos que los que ganaron una medalla de fuego estándar son, Shino Aburame. Tenten, nombre cortado por Mike. Rogle. Y Chouji Akimichi. A todos los demás, mejor suerte el año que viene. Lo primero que hizo Naruto una vez que se hizo el anuncio, fue llevar a todos sus Pokémon a los criadores para un examen físico completo. Seguido de un día libre para relajarse. Naruto ocasionalmente mimaba a su equipo. Naruto miró al hombre en las aguas termales en estado de shock. ¿Qué diablos creía que estaba haciendo, espiando así a las chicas? Sabía con certeza que Kurena y Sensei estaba del otro lado en ese momento. Naruto gruñó y luego se inclinó hacia Shifter. Shifter, quiero que te conviertas en tu forma de acero, te acerques sigilosamente a ese tipo y lo muerdas tan fuerte como puedas en el trasero. Ve si puedes hacerlo lo suficientemente fuerte como para alertar al otro lado, susurró Naruto. Ve, gruñó Shifter. Le gustaba Kurena y tanto como Naruto. Exclamación de cierre gritó el pervertido, quien gritó tan fuerte que no solo alertó a las chicas al otro lado de la cerca, sino que también llamó la atención de los Anbu bastante rápido. El pervertido de pelo blanco con el sapo fue rodeado por Anbu en segundos, y todas las chicas estaban agarrando Kunai. Uno de los Anbu se dio cuenta de lo que pasó y ocultó una risita. Puede que a Genma le guste el trabajo de Hiraiya, pero ni siquiera él fue tan estúpido como para enojar tanto a Naruto como para que su Ebe lo mordiera. Hiraiya, ¿por qué no me sorprende? Gruñó Kurena y notó que fue Naruto quien los alertó y asintió con la cabeza al chico que le sonrió. Vamos Shifter, vamos a nadar mientras estas hermosas mujeres estrangulan a un pervertido. Dijo Naruto alegremente. Ve. Ladró Shifter complacido. Los gritos del pervertido eran música para los oídos de Naruto. A Hiraiya no le hizo ninguna gracia Naruto cuando salió del hospital. Iba a estar en Konoha para los exámenes de Chunin y luego se fue. De hecho, esperaba que el chico estuviera allí y no ocupara el puesto. Ahora a Naruto se le garantizó un chaleco Chunin una vez que terminó la segunda mitad de los exámenes Chunin. Aún así, fue divertido ver la expresión del rostro del niño cuando se le cayó un sapo en la cabeza. Un sapo que era fácilmente del tamaño del arcanine promedio. ¿Y quién llegó al alto cielo? Al menos hasta el momento en que el extraño E.E.B. del niño lo mordió en el trasero nuevamente. Exclamación de cierre. Esta vez los Zambu no respondieron. Hiraiya había elegido acercarse al niño por su propia voluntad. Si decidía hacer algo que enojara al E.E.B. del niño, entonces era su maldita culpa. En serio, chico, deja de lanzarme ese extraño Pokémon tuyo, dijo Hiraiya, cuidando su pobre y maltratado trasero. Shifter no es raro. Sigue llamándolo así y haré que te sostenga en el aire mientras te ato a un poste. Gruñó Naruto. E.E.B. no puede cambiar entre sus formas evolutivas. Es un hecho conocido, dijo con calma. Naruto estaba listo para empujar un kunai donde el sol no brillaba. En cambio, tuvo una idea mejor. Llámalo raro otra vez y te tildaré de pedófilo, gruñó. ¿Qué? No creas que no lo haré. Nadie insulta a Shifter ni a nadie de mi equipo y vive para salirse con la suya. Acostúmbrate, chico. Alguien seguramente comentaría sobre ello eventualmente. Me sorprende que nadie lo haya hecho todavía, dijo Hiraiya rotundamente. ¿Te has molestado siquiera en preguntar antes de decidir hablar conmigo? Todo el mundo sabe por qué Shifter puede cambiar de forma. No es un gran secreto, dijo Naruto sorprendido. ¿Qué? Oye, viejo Teuchi. Este idiota está pagando. Gritó Naruto, quien desapareció. Hiraiya no se había molestado en contar mientras hablaban, estaba demasiado ocupado tratando de ignorar el dolor que ahora sentía en su trasero, pero ahora lo hizo. Y palideció. Naruto y sus Pokémon habían consumido 50 tazones del ramen más caro que el puesto tenía para ofrecer. Y había esa mirada en los ojos del chef que le decía que no iba a dejar de pagar. La siguiente parada de Hiraiya antes de volver a molestar al rubio fue su antiguo maestro, Shifter. Fuiste tan tonto como para insultar a Shifter en la cara. Dijo Sarutobi con incredulidad. Le comenté lo extraña que era esa habilidad y me amenazó con tacharme de pedófilo. No lo culpo. Hasta donde podemos ver por las extensas pruebas de Ana, se experimentó con Shifter casi inmediatamente fuera del huevo para cambiar de forma. Sospecho que Danzo tuvo algo que ver, pero nunca lo empujó ya que nadie vino. Para recuperar el EVE y Naruto no quería que su compañero sufriera más daño. Le tomó años a Naruto lograr que Shifter llegara al punto en el que pudiera cambiar sin previo aviso, y todos saben que recogió al EVE de las calles. ¿Quieres decirme que un EVE que puede cambiar de forma a voluntad este conocimiento común? Lo ha sido durante casi 3 años. Y no, hasta donde sabemos, no se lo darán a sus hijos. Cuando Shifter comenzó a ponerse juguetón, lo dejamos salir con el otro EVE, pero ninguno de los huevos mostró el mismo truco. Es único en su clase. Hiraiya se pellizcó el puente de la nariz. ¿Quieres decirme que mi ahijado encontró un EVE brillante y nadie pensó en decírmelo? Sarutobi se rió con fuerza. ¿Crees que es un tipo raro y brillante? Todo lo relacionado con sus poderes, sus ataques, incluso su velocidad, se ganó de la manera más difícil. Shifter y Naruto pagaron por su poder con sangre y trabajo duro. Sí, bueno, ese mordisco de ese maldito EVE seguro que no se sentía como un EVE. Se sentía más como un maldito Feraligat. Gruñó Hiraiya. Eso se debe a que Shifter pierde dientes todos los meses. Tiende a roer mucho los juguetes, y en este momento Naruto tiene varios juguetes de piedra para masticar. Sus dientes son muy afilados y muy fuertes para un EVE. Mientras tanto, con Naruto. Lo encontré. Finalmente. Dijo Naruto. En sus manos había algunos libros sobre el mundo antes del cataclismo. Así es como los shinobi llamaron la serie de terremotos que provocaron el cambio de masa terrestre y el nacimiento de los países elementales. 5000 rió por el juego, dijo aburrido el empleado. Naruto agarró varios libros y los llevó al mostrador. Todos eran sobre Pokémon. Gracias a que tenía un rango mucho, mucho más alto que antes, solo tuvo que pagar una fracción del costo. Esta era una de las pocas tiendas que no le cobraban de más. Naruto rápidamente lo selló en un pergamino y lo puso en su bolsa de Kunai. Bueno, todos menos uno que describía el mundo antes del cataclismo. La charla anterior de Kunai sobre el mundo lo había interesado mucho. Eiruka nunca cubrió los días previos al cataclismo. Si lo hubiera hecho, Naruto podría haber prestado atención a su clase de historia. En la antigüedad, antes de que existieran los países elementales, había muchos entrenadores y Pokémon. Aún se desconoce cómo o por qué, pero un día una serie de terremotos masivos azotaron las tierras, lo que provocó que muchas tierras cambiaran de forma. Las islas desaparecieron y aparecieron otras nuevas, para ver ejemplos, consulte la tierra de las olas en el capítulo 5, las ciudades fueron destrozadas y muchas personas murieron. Lo más sorprendente fue que los Pokémon desaparecieron durante 10 años, lo que provocó que muchos de los humanos que quedaron aprendieran nuevas habilidades para sobrevivir en un mundo cambiante. Esto llevó a la primera aparición de la secta Shinobi y a la creación de muchas aldeas como la primera Ususio Gakure, o la aldea oculta en los remolinos. Para obtener información sobre Villaje in the Whirlpools, consulte el capítulo 10 sobre las aldeas ocultas. Naruto quedó fascinado con la historia de cómo surgieron los Shinobi. Pasó horas simplemente leyendo cómo el primer Usukage hizo un trato con uno de los pocos Pokémon que permaneció en el mundo, el legendario Lugia. No fue hasta que se puso el sol que regresó a casa. Y fue allí donde soñó con un gran Pokémon plateado y azul con un grito que le sonaba muy familiar. Había pasado un mes para los equipos y Naruto era una especie de celebridad entre los entrenadores. Había ganado más insignias que cualquier otro genin de una sola vez, algunas de ellas tan difíciles de conseguir que la mayoría de los Zambu no las tenían. El resultado final fue que Naruto estaba recibiendo mucho más respeto del que estaba acostumbrado. No es que le importara, porque finalmente encontró uno de los lugares que había estado buscando. Un lugar que vendía bolas de focas personalizadas y un libro sobre cómo hacer las tuyas propias. Naruto compró una tonelada de cubiertas de sellos naranja, azul y rojo fuego y el libro. Gracias a su rango más alto, la cantidad de Ryo que tuvo que desembolsar por las portadas fue aproximadamente la misma cantidad que el pago de una misión de rango D. Fue un niño muy feliz por el resto del día.